Opinión en VioVio El anarquismo fue una de las corrientes más apasionantes, complejas, esperanzadoras y destructivas de fines del siglo XIX y comienzos del XX. Tuvo muchos referentes intelectuales que le dieron vida a la idea y la difundieron primero a través de Europa y luego en otros lugares del mundo. Uno de ellos fue el ruso Piotr Kropotkin, nacido en Moscú el 9 de diciembre de 1842 y fallecido el 8 de febrero de 1921, poco después de la Revolución Bolchevique. Estudió Geografía y Matemáticas en la Universidad de San Petersburgo. Su padre lo envió a una escuela militar en esa misma ciudad. En términos familiares, era poseedor de cierta riqueza que incluían grandes extensiones de tierras y 1.200 almas, como se decide en su tiempo para referirse a los siervos. Desde muy temprano comenzó a promover la idea de una constitución liberal para Rusia. Es probable que su pensamiento populista y su interés por los pobres hayan nacido precisamente del contacto con los siervos de la familia durante su infancia. Esa experiencia estuvo presente también en la vida de otros rusos privilegiados. Tras un viaje a Suiza donde conoció al anarquista Guillaume, volvió a Rusia motivado por las convicciones sácratas, transformándose en un gran propagandista de las ideas antizaristas, con críticas, por ejemplo, a los gastos excesivos de la corte. Y también a las ideas insurreccionales que lo llevaron a ser detenido y conducido a la fortaleza de San Pablo, en la misma ciudad de San Petersburgo. Tras fugarse, salió nuevamente del país y estuvo un tiempo en Bélgica, en Suiza y en España. Su día parecía ir por otro camino, pero desde los 30 años en adelante se consagró precisamente al anarquismo. Kropotkin tenía una gran necesidad de servir, así como de ir al pueblo y ganarse el corazón de los campesinos, que vivían en condiciones miserables en Rusia. Cuando surgió el terrorismo anarquista en las últimas décadas del siglo XIX, se manifestó en general contrario al uso de la violencia, pero a pesar de eso, entendía o justificaba el uso de la misma en ciertas circunstancias, como escribió un amigo en 1893. Podemos decir que la venganza no es un fin en sí misma. Está claro que no lo es, sin embargo, es humana. Al respecto afirmaba que ellos no habían sufrido persecuciones como los trabajadores y que no somos quienes para juzgar a quienes viven en medio de todo ese sufrimiento. La carta está citada en el libro de Jim McLaughlin, Kropotkin y la tradición intelectual anarquista. Palabras de un rebelde fue el título de un libro que reunía muchos de sus artículos de prensa. Adicionalmente, publicó otras obras, la conquista del pan, campos, fábricas y talleres, la ciencia moderna y la anarquía, la ayuda mutua, la moral anarquista y ética. Sin duda, cobra especial importancia su obra Memorias de un revolucionario, que fue publicado en español en 1907, aunque la versión original más breve había aparecido en la revista The Atlantic Monthly, poco antes. Esta es la versión de crítica publicada en España en 2009. En una ocasión, llevado a la cárcel por sus actividades revolucionarias, destacados intelectuales europeos pidieron la libertad para Kropotkin. Entre los firmantes destacaban el sociólogo Herbert Spencer, colaborador de la enciclopedia británica, y Víctor Hugo, el famoso escritor francés, autor de Los Miserables. Posteriormente publicó un libro titulado En las prisiones rusas y francesas, para explicar su experiencia, pero también para reflexionar sobre el sistema que se suponía debía remediar la actividad antisocial de los delincuentes. Kropotkin estaba convencido de que la prisión destruye por necesidad la energía del hombre y aniquila su voluntad, en tanto se mantienen todos los males que llevan a los hombres a la cárcel. La falta de educación, repugnanza al trabajo regular, amor extraviado a las aventuras, propensión al juego, falta de energía, una voluntad virgen e indiferencia por la suerte de los demás, como dice en sus memorias. Asimismo, en Siberia había visto que las cárceles eran semilleros de inmundicia y ruina moral. Kropotkin estimaba que el anarquismo era más que una corriente política, pues también era una concepción del universo. Adicionalmente pensaba que la doctrina era científicamente verificable, si bien no usaba el concepto anarquismo científico, como se utilizaría con habitualidad el socialismo científico, de Marx. Estaba convencido que el poder y el Estado corrompían tanto a gobernantes como a gobernados y que en su forma ideal de organización política, las funciones de gobierno reducirían al mínimo. Kropotkin también tenía la convicción que en realidad era común a todos los anarquistas, en el sentido que el Estado moderno era una sociedad de garantías para los latifundistas, los mandos militares, los jueces, sacerdotes y capitalistas, para apuntalar la autoridad de unos y otros sobre el pueblo y para explotar la pobreza a las masas y enriquecerse ellos mismos. El tema del Estado era otro de los asuntos que lo distanciaba con Marx, quien deseaba conquistar el poder dentro del Estado burgués existente para el proletariado y crear así el Estado proletario. Kropotkin, por su parte, fomentaba la negación del Estado y debían ser los propios obreros y campesinos que le hicieran la revolución, apropiándose de la tierra y los medios de producción, pero debían terminar con cualquier forma Estado. En esa línea cobraban importancia conceptos como la acción espontánea, el anti-autoritarismo colectivo y la autonomía regional. Piotr Kropotkin, como otros muchos padres del anarquismo, estaba convencido que el mundo estaba preparado para el triunfo de la idea, que podría ser parte de la vida de los pueblos dentro de poco. Pensaba que había llegado la hora del anarquismo. Así lo expresó en memorias de un revolucionario. En la parte final de la obra señala, no hay época en la historia, si se exceptúa tal vez el periodo de la insurrección en los siglos II y XIII, que dieron por resultado el movimiento de los municipios medievales, durante la cual un cambio de la misma índole y tan profundo se haya hecho sentir en las concepciones corrientes de la sociedad. Y ahora, a los 57 años de edad, estoy más profundamente convencido, si es posible, que antes que una combinación cualquiera de circunstancias occidentales puede hacer estallar en Europa una revolución que se extienda tanto como la de 1848 y sea mucho más importante. No en el sentido de la mera lucha entre partidos diferentes, sino en el de una profunda y rápida reconstrucción social. Sus predicciones o profecías nunca se cumplieron. Con todo, Kropotkin conservó la fama de sabio, santo, liberal o santo sin Dios, de lo que han hablado algunos de sus biógrafos, y contemporáneos, a lo cual también contribuía su imagen física, su larga y frondosa barba, su frente amplia y calvicie, los anteojos pequeños y una mirada profunda. En la década de 1880 llegó a ser el anarquista más considerado en toda Europa y sus memorias han sido muy valoradas y es considerada, a su vez, parte de la obra de un pensador y un activista político relevante. En consecuencia, tuvo gran influencia en la difusión de las ideas, aunque sabemos que no llegarían a materializarse en la realidad política como él esperaba y anunciaba en esta obra. Cuando se produjo la Revolución Rusa de febrero de 1917, Kropotkin decidió regresar a Rusia. Más tarde contempló el triunfo de la Revolución Bolchevique y la formación del primer régimen comunista de la historia. El 4 de marzo de 1920 escribió una carta nada menos que al propio Lenin, el líder de la revolución, a quien manifestó que los empleados estaban condenados a una hambruna. Más interesante todavía, le hacía ver que desde el centro de Moscú era imposible observar las verdaderas condiciones sociales del país, para lo cual era necesario estar en las provincias, lo que parecía una crítica directa. Más adelante realiza la siguiente reflexión ideológica de fondo que vale la pena considerar porque se la manifiesta Kropotkin a Lenin. Una cosa es indiscutible. Aun si la dictadura del proletariado fuera un medio apropiado para enfrentar y poder derruir al sistema capitalista, lo que yo dudo profundamente es definitivamente negativo y inadecuado para la creación de un nuevo sistema socialista. Lo que sí es necesario son instituciones locales, fuerzas locales, pero no las hay por ninguna parte. En vez de eso, donde quiera que uno voltea la cabeza, hay gente que nunca ha sabido nada de la vida real, que está cometiendo los más graves errores por los que se ha pagado un precio de miles de vidas y la ruina de distritos enteros. Sin la participación de fuerzas locales, sin una organización desde abajo de los campesinos y de los trabajadores por ellos mismos, es imposible construir una nueva vida. Pareció que los soviets, termina Kropotkin, iban a servir precisamente para cumplir esta función de crear una organización desde abajo, pero Rusia se ha convertido en una república soviética solo de nombre. El tema de fondo era la influencia del Partido Comunista sobre la gente, y en el partido había muchos recién llegados. Y la realidad mostraba que, dice Kropotkin, en el momento actual son los comités del partido y no los soviets quienes llevan la dirección de Rusia, y su organización sufre los defectos de toda organización burocrática. Piotr Kropotkin murió poco después, el 8 de febrero de 1921, a los 78 años. Sus sueños no se habían cumplido. Si bien había triunfado una revolución, no era la que él había soñado, una que naciera de las fuerzas locales de cada comunidad, las que podrían ser un factor de construcción de la nueva vida, como expresó en el último párrafo de su fallida carta a Lenin. Nos vemos en nuestro próximo comentario histórico en Vío Vío TV.